Yo ya no me como el coco Con lo que tenga que venir Me llegaron tantas cosas Que más no pueden venir Ahora vivo el presente Eso es lo que me dice la mente Y en el momento siguiente Lo que venga será el presente Por eso no me como el coco Por eso evito los problemas Por eso prefiero la alegría Y por eso canto cada día De ahora en adelante Vivo cada día y cada instante Procuro no perder mi talante Como prefiero el sol del levante Vivir cada minuto intensamente Acertar la vida con sus problemas Vender a poco precio mi sonrisa Y si tengo que morir Que sea de risa Por eso no me como el coco Por eso evito los problemas Por eso prefiero la alegría Por eso canto cada día Por eso no me como el coco Por eso evito los problemas Por eso prefiero la alegría Por eso canto cada día Por eso canto cada día Por eso canto cada día Por eso canto